Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Star Wars Episodio 1 Razer, nuestro querido juego de vainas de la Nintendo 64, aunque bueno, ahora lo estamos jugando en el ordenador gracias a que está disponible en Steam. Y bueno, ya en el vídeo anterior acabamos el torneo galáctico, es el torneo así más importante y ahora tenemos cuatro pistas extras que son, bueno, se llama el torneo invitacional, pero bueno, son cuatro pistas un tanto extrañas, por así decirlo. Es decir, son como un extra que tiene el juego. Y bueno, vamos a correr en estas carreras a ver de lo que somos capaces. Cierto es que al ser unos circuitos un tanto extraños, pues también creo que son los más difíciles. Sobre todo el segundo, no en el vídeo que vamos a ver ahora, pero si venimos aquí, a ver, esta es la galáctica que hicimos la otra vez, que acabamos en Tatooine. Y aquí tenemos los cuatro del invitational. El primero es Andopraim, después Ordivana, Ovo4 y Barunda. Pues lo que he comentado es que el segundo es el más chungo, pero este lo veremos en el siguiente vídeo. Hoy nos toca Andopraim, lugar que ya habíamos participado en todos los torneos. Creo que hay un circuito en Andopraim y es posible que sea el único planeta que tenga esta curiosidad. Pero bueno, en el circuito que vamos a correr ahora no está relacionado con los que ya habíamos visto. Este es un circuito independiente, no hay ninguna versión de los otros. Y vamos a ver, tampoco parece un circuito... Así a primera vista no parece un circuito tan complicado. Bueno, aquí hay una S brutal, pero este circuito lo curioso es que tiene muchas alternativas. Es decir, hay muchos caminos que seguir. Aquí solo nos muestran el principal, pero veremos que... O al menos que yo recuerde, de cuando jugaba de niño, que tenía muchas alternativas. Entonces, vamos a ver, antes de empezar, a ver si podemos comprar algo. Me molaría mucho comprar estos frenos, pero cuestan 14.000 y solo tengo 10.000. Es que los frenos creo que los necesitaré para la próxima carrera. Si no, a ver, podría comprar algo de tracción, pero es que tampoco me da tanto la tracción. Es decir, prefiero comprarme los frenos y tenerlos al máximo, porque yo creo que en el siguiente gran premio van a ser importantes. En fin, vamos al lío. Bueno, estamos en Ando Prime, como ya podemos ver, la línea de meta no es la original o la de los circuitos que habíamos estado antes. Sí que es el mismo planeta nevado, pero... ¡Oh! ¡Por fin! He conseguido arrancar con el turbo todo el juego intentándolo. Y ahora por fin me ha salido, pero la verdad es que no tengo ni idea de cómo lo he hecho. Bueno, aquí vemos la primera variante. Vale, perfecto. No llevamos ni tres curvas y he mestrellado. En fin, hemos visto la primera variante. Que hay diferentes caminos aquí también. Podemos ir por arriba ahora. Vale, he ido por la izquierda, pero me voy por la derecha. Uf, creo que no he elegido un buen camino. Veo aquí que estoy haciendo una curva enorme. Aunque... Ah, bueno. Hemos salido a una zona bastante recta y los demás deben haber ido por otra zona. En la zona que también había bastantes curvas. Así que... De momento seguimos líderes. Lo he hecho ahora aquí también. Otro desvío por arriba también. Aquí a la derecha otro desvío. Está lleno de desvíos este circuito. Entonces voy a intentar ir por tres caminos diferentes en las tres vueltas. A ver si lo conseguimos. Más que nada para ver un poco todo el circuito en general. De momento creo que he ido por... No sé si por la más rápida. Pero bueno, sí por la más... La que está más marcada. A ver, aquí hay otra variante que es en vez de coger el puente te puedes venir por aquí abajo. Y bueno, total, acaba saliendo aquí. No hay mucha novedad. Ahora voy a irme por la izquierda en vez de por la derecha. Veo que aquí hay una curva bastante grande pero al menos más generosa que en la que me he estrellado antes. Y a ver, ahora aquí me voy a ir por arriba y ya después en la siguiente vuelta me iré por la izquierda. A ver, por arriba. Llegamos aquí. Uff. Vale, esta era la curva ese chunga que habíamos visto en el mapa. A ver, la pasaremos lentamente. Vale, y por aquí conectamos por donde habíamos venido la vuelta anterior. Que habíamos venido por la derecha, ahora hemos entrado por la izquierda. Y hablando de la izquierda me voy a desviar ahora por aquí para también ver esta zona. Aquí también esto es nuevo. Y ahora vamos por la derecha de este edificio en vez de por la izquierda a través de este... Bueno, no sé si se puede considerar túnel pero que atravesa el edificio por el lateral derecho. Y nada, vuelta a la línea de meta. La verdad es que recordaba este circuito como bastante más largo. Se me está haciendo bastante corto. Qué raro. Sí que recordaba que había muchas alternativas pero pensaba que era más largo. No sé, va a durar poco la carrera. A ver, uff. He intentado coger esta otra variante. He entrado por los pelos. Y ahora nos toca irnos por la derecha y hacia la izquierda. Vale, ok. A ver, otra curva grande. Y ahora si no me equivoco estamos pasando por el puente por encima de donde salíamos antes. Y aquí... Mierda. Aquí si me voy por la izquierda atravieso otro puente. Hay un camino que baja hasta la zona por donde habíamos pasado antes. Pero por aquí te vas por un puente. Atraviesas otro. Y a través de este túnel sales en la zona de arcadas que también hemos visto en la primera vuelta. Veo que se me están acercando los rivales. Es que creo que esta variante que hemos cogido en esta última vuelta es mucho más larga que el resto. Pero en cualquier caso la carrera está bajo control. La verdad es que me esperaba bastante más. Ha sido una carrera muy corta y relativamente fácil. En fin. Este es el primer circuito del torneo invitacional. En el siguiente circuito creo que lo vamos a pasar bastante peor que en este. Este me ha sorprendido. Ha sido una carrera bastante sencilla. Pero bueno, la bestia negra viene a continuación. Vendrá en el siguiente vídeo. Ahora veremos... A ver... Nada, aquí un poco las diferencias de tiempo. Aquí, la bestia negra. Este es el circuito más chungo del juego. Que no es por su estructura en sí. A ver, no es muy diferente a los circuitos que habíamos visto ya de este planeta en los torneos anteriores. Pero tiene una característica que no tiene ningún otro circuito. Bueno, sí que hay uno en este mismo planeta que tiene esta característica. Pero no es tan importante como en este de Avis. Que se llama así el circuito. Entonces, bueno... Ya veremos en el próximo vídeo de qué se trata. Porque es un poco difícil explicarlo ahora aquí sin ver el circuito. Pero yo os digo que este circuito era un infierno. O sea, no sé si nunca llegué a ganar en esta prueba cuando jugaba en la Nintendo 64. Pero en fin, intentaremos vencer en esta. Y así, bueno, tener toda la serie completa. Yo creo que si vencemos aquí los dos circuitos que nos quedan no deberían suponer ningún problema. En fin, no me enrollo más. Lo veremos todo en el próximo vídeo. Así que me despido. Y nos vemos entonces. Hasta pronto.